Seguimos conversando, viendo en qué estamos aquí en el Canal 5. Y estamos ahora para conversar con el senador Juan Antonio Coloma. ¿Cómo estás, senador? Gusto de saludarnos. Al contrario, mucha felicidad y qué bueno estar invitado nuevamente a este programa. Bueno, pues conversar, ver, analizar qué pasan, porque pasan cosas y pasan rápido. A veces uno va a la carretera y pasan rápido, y el tiempo pasa rápido. ¿Cómo están las concesiones? Mire, yo quiero abordar este tema que para mí, en lo personal, es quizás el tema más importante que vamos a ver en estos años, lejos. Quiero explicarlo, la carretera Cinco Sur es como la arteria de la región. O sea, hay un vaso comunicante fundamental que tiene que, en la medida que sea moderna, buena, va a facilitar la vida a las personas, si es al revés, va a complicarla. Esta carretera surgió hace más de 20 años. Tenía que renovarse el año 2014. Se postergó la concesión hasta el 2018. El 2018 se postergó al 2020. Y hay algunos que quieren seguir postergándola. Yo les digo, aquí, yo voy a parar las tres coronadas, voy a, en la medida que lo voy a seguir, exigir que realmente el sistema se valide a través de la competencia. Que lo que yo estoy buscando es que las concesionales, no tengo nada contra ellas. Que haya más actores, digamos. Que haya más actores que puedan competir por precio, en calidad de servicio, y que nos quedemos con la mejor, si es la misma, será la misma. Si hay otra que aparece mejor, porque la competencia es clave de la sociedad moderna. Si no, uno se acostumbra simplemente a actuar como estaba, va a atrás, y a pagar lo que tiene que pagar. ¿Por qué cambiamos a esto? Esa es la pregunta. ¿Por qué es tan importante? Primero, esta carretera está pagada por todos nosotros. Usted, yo, todo... Oye, ayer pagué 4.800 porque usted va a parar. Ahora, ¿quiere decir eso? Que la concesión no tiene que tener ningún costo. No, porque mantenerla cuesta más o menos un tercio de la concesión. Lo que sí me parece importante es que ya como está construida, se hagan las cosas que faltan para tener una carretera 3.0. Con esos recursos ya está construida. Pero vamos a seguir pagando peajes, ojalá paguemos un poco menos. Pero igual, como vamos a seguir pagando peajes y como mantenerla no es tan cara, lo que sí hay que hacer obras que dignifiquen y nos planteen 3.0. Ejemplo, yo tengo 5 temas que se le plantea a la República, al subsecretario, al jefe de concesiones. Primero, accesos distintos a las comunas que componen esta carretera entre Talquichillán, que es la que se construye. Por ejemplo, a mí en Parral, yo no sé en qué lugar del mundo usted entra... Perdón, Linares. Entra a Linares y a los 120 metros tiene un disco padre. Eso no existe en ninguna sociedad moderna. Tiene que ser un trébol que tiene que parar allá, porque si no, a los otros lados tiene que volver a parar. Eso no puede ser. O sea, hay que tener un acceso a Linares de primera categoría, como son en las ciudades grandes e importantes. El acceso a Parral, que usted fue a Parral. El de loco, uno tiene que dar para atrás, para adelante, como dice, como contra el tráfico más o menos. El de retiro, el de longavío. O sea, tengamos accesos a las ciudades con esos recursos que vamos a pagar todos, que sean 2 o 3.0. Segundo, tenemos que ya tener el diseño de las terceras pistas. No se quiere decir esto, que la tercera pista va a ser el altido, porque viene recién en Rancagua, pero tenemos que tener un diseño y tener un tercera pista pensado en un plazo corto. Tercero, zonas de descanso. Aquí tenemos, estimado Raúl, 10.000 camiones en la región. 10.000. Y son personas que tienen derechos, deberes y zonas de descanso existen muy escasamente. Y no se han de hierro, se cansan. Se cansan. Cada 50 kilómetros como son en los países modernos. Cuarto, caleteras. Aquí las caleteras no existen. ¿A nosotros nos va a ir pasear? Nos va a ir pasear. No, totalmente. Si yo por eso lo digo, yo aquí voy a ver si tengo fuerza o no tengo fuerza. Que haya caleteras adecuadas, porque obviamente para comunicarse internamente dentro de una comuna, uno no tiene por qué salir a la caletera. No, tiene que haber caletera bien hecha con pasos sobre el nivel o atravieso, según el caso. En forma adecuada. Y quinto, y que a mucha gente le interesa, terminar con esta discusión de dónde está la plaza de peaje. Que es un drama, porque yo entiendo perfectamente al linarense que tiene que ir a Parral, el Parral que tiene que ir a Linares, como usted, que gaste 4.800 pesos más de la benzina por un trayecto corto de absurdo. ¿Dónde colocarlo? Lo que yo pienso, yo en esto he conversado con el presidente Meñera, pero tienen que acabar las plazas de peaje. Estas son cosas del siglo pasado. Lo que hay que hacer es que a ciertos kilómetros con telepeaje, hacer lo que se llama el free flow, que funciona en muchas partes del mundo, que está asociado a una especie de tag. Y si usted va a andar 20 kilómetros, le cobren por los 20 kilómetros, que serán 300 pesos. Y si va a andar 50, le cobren más. Pero no, porque en el fondo, quiero decir, eso es 2004 que usted pagó. Por la ida y por la vuelta. Es porque es el cobro, desde Camarico, Camarico queda en Río Claro, queda en la provincia Curicó, para ir aquí, claro. Todo ese trayecto, eso es lo que vale los 2004. Pero usted, si viene de Linares, viene de acá. Son 40 kilómetros. Es 40 kilómetros, entonces el costo es mucho menor. Lo que pasa es que la distorsión, y obviamente el Parralino, ¿por qué ahora dicen que no quieren que levanten las luces? Claro, porque si le ponen un peaje en Perquilauquén, le va a cobrar lo mismo Pachillán. Entonces, lo más amable es terminar con el sistema y poner los free flow, que son cobros cada 10 kilómetros, cada 15 kilómetros. Usted no para, se lo gatillan, y a usted le llega después, tiene que pagar en la tarjeta, que a usted cómo paga una patente del auto. Esas son partes de la modernidad. Yo creo que cuando usted, cuando yo, en algunos años más, transitemos por la carretera, usted dice que sean carreteras anchas, carreteras con luz, lupinadas, carreteras que uno acceda a las ciudades de forma fácil, sin peligro, en forma armónica, como a usted lo ocurre en muchos lugares del mundo y de Chile. Entonces, este es el tema que a mí me apasiona porque me doy cuenta que aquí está un gran salto al futuro. Y no es el único, pero obviamente podemos tener una vinculación mucho mejor. ¿Cómo garantizamos de que no nos chuteen más adelante esto, así como los cheques se hacían antiguamente? Yo estoy aquí, mire, parte hablando de los medios, hablé con el ministro de Obras Públicas, con el subsecretario, con el jefe de concesiones, porque yo considero que nosotros no podemos, insisto, no tengo nada contra el actor concesionado, no es culpa de ellos. Si puede participar igual. No es culpa de ellos, es el Estado de Chile, el ministerio de Obras Públicas, la jefatura de concesiones, que no puede seguir diciendo, mire, no tengo listas las bases, porque qué es lo que le pasa a los gobiernos. Bueno, como esto hay que planificarlo, hacerlo y que no tengo listas las cosas. No, ahora tenemos tiempo, no mucho, porque como esto se licita el 2020, hay que tener las bases de derechos del próximo año. Pero las bases, con ingeniería, de los accesos, de los nuevos atraviesos, de las nuevas caleteras, eso hay que hacerlo rápido, porque al final es lo que beneficia a usted, a mí, a la ciudadanía. Yo represento aquí a la comunidad, porque la comunidad es la que quiere buenas caleteras, no pagar más peaje, pagar lo menos posible en materia de peaje, pero también tener los mejores beneficios posibles. Y si seguimos así, postergando, 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 vamos a estar pagando mucha cantidad sin un beneficio adicional. La conectividad es importante, en otra ocasión voy a preguntarle de la salud, de la educación, que el hospital y otras cosas, pero que... El hospital de Linares, este gobierno, dentro de poco, ni el ministro de salud, va a ser sí o sí. Así que... O sea, eso lo damos por hecho. Damos por hecho y discutamos después las otras cosas que vamos a hacer. Me parece. Muchas gracias, senador, por estar con nosotros. Hasta luego.